Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Durante el tercer congreso internacional de la OPMECSA platicamos con Heriberto Hernández, presidente del organismo, sobre los desafíos que enfrenta el sector relacionados con rentabilidad, comercio y la necesidad de ejercer un voto consciente en las elecciones presidenciales de este año. Los invitamos a leer el reportaje completo en Porcicultura.com. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en Pecuarios.com revisamos las propuestas de los candidatos dirigidas hacia el sector agroalimentario mismas que sometimos al ojo crítico de especialistas en materia política y en análisis de la industria. Pueden consultar este material exclusivo en nuestro sitio. De enero a abril, las exportaciones mexicanas de carne de cerdo gozaron de un alza interanual por encima del 1%. Gracias a un buen desempeño en Japón, nuestro principal mercado. Sin embargo, el GCMA indicó que en Estados Unidos y Canadá los envíos disminuyeron. La Secretaría de Agricultura ya trabaja en el distintivo elaborador confiable de alimentos balanceados de calidad, con el cual se pretende reconocer a las empresas dentro de nuestro país que cumplan con altos estándares de producción a lo largo de sus procesos. En el marco de su centésimo aniversario, la OMSA anunció a Emmanuel Zubehou como su nueva directora general para el periodo que finaliza en 2029. Esto luego de que Monique, el Watt, ocupara la posición durante los últimos ocho años. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.